las alineaciones en una tabla es muy importante, entonces para ello nosotros vamos a alinear el encabezado que esté en forma centrado, entonces acá seleccionamos ¿por qué eso no se selecciona? por el mismo hecho que tenemos combinaciones a ambos extremos, ya, no se va a seleccionar entonces luego lo vamos a hacer, seleccionamos en herramientas de tabla, disposiciones, nosotros tenemos las alineaciones pertinentes se sugiere intermedio, para que esté a intermedio de la celda, en este caso, acá no se puede notar pero acá sí, por ejemplo, al margen izquierdo, al margen derecho hacia abajo, mi texto queda hacia abajo, o mi texto queda hacia la parte superior entonces en este caso, para los encabezados centro negrito, control n negrito, ya tenemos ahí, miren y va quedando nuestro encabezado de tabla centro, control n o simplemente en inicio regresamos y marcamos la n de negrito queremos seleccionar toda la tabla aquí, configuramos tiny roma y ya tenemos nuestra tabla seleccionamos, queremos darle un color diseño sombreado, vamos a darle un color gris y ahí tenemos nuestra nuestra tabla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.